Mi función en la comunidad es como promotora de salud, practico la medicina natural alternativa, recolecto plantas medicinales de la zona ahorita afectada por las aspas eólicas. Nosotros como cuchitecos somos ismeños, somos dueños del aire, de la tierra, del mar, del agua y de los terrenos comunales. Hemos revisado la información de las empresas transnacionales con una sarta de mentiras de que nuestra tierra no es fértil. El desarrollo del parque eólico lo estamos tomando en la Asamblea Popular del Pueblo Cuchiteco como un exterminio, como un acabase de la vida, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. La tierra cuando es de un tribu o de una raza, de una cultura, si nosotros tenemos nuestra historia, nuestras raíces en estas tierras, somos nosotros los dueños. ¿Cómo van a decir que nuestra tierra no es fértil? Si la palabra iguya, así, en zapoteco, iguya, es algo que significa la humedad. Esta zona que estamos peleando es la zona más fértil. Esta zona que estamos peleando es la zona más fértil. Esta zona que estamos peleando es la zona más fértil. Gracias por ver el video.